Música Yeah, ah, se apa, que lo que, ah, yeah La tiene en la casa, madafaka Pa' que sepa, que el sábado la encaja Besos de neneurotas en tu cara Son ojeras, ya se nota, anota Con la caña que al chino ya se me brota Los ojos, es la bota Está trajalada con moda En la rima se me arroca No hay poca planta, acá no se toma la coca Se escucha la coca, nos trae, se demuestra quien acota El parlante no se satura dejando llevar la pista Vista loca, como la loca de tu cita Pinta que te tire free, para la pipa Fumando mandonirica con tinta Cuanta caminata por la baranda, barada Para la banda, que no sigue esta Rap full life en la casa Va a sonar, como suena en la cuesta Arriba a mirar, se aproxima la primera que abobina Aunque siga siendo nadie un mero de quinta Sago a apreciar la calle, a contar los pasos que yo doy Lo que se cruza por mi vista Tengo una lista, que se llena cuando el rap fluye por la pena Pena, descargo y cargo con recuerdos que prefiero olvidarlos Dejarlos de lado Yeah Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!